No sé cómo se me estaría viendo ahora mismo, pero estoy ya en Madrid en el evento esto de la SocialNAT Estoy esperando a Corvus a que me venga a recoger con el coche, en fin, estoy esperando a Corvus como he dicho antes Siento la mala calidad de la imagen, pero es que no me apetecía sacar la cámara grande ahora Así que esperamos a Corvus aquí un ratito más y luego grabarnos con tus vídeos cuando estemos con Josemi y los demás Y nada, y simplemente eso, que estoy un poquito nervioso a ver cómo sale todo Y nada más, va, que me enrollo, hasta ahora Aquí en la tía buena, ¿vale? En la tía buena, mira, mira Ahí está No hay ninguna chica que quiere que no se lo he hecho Hasta la respuesta en la mía en el día, se va a quedar marcado de por vida, tío Hasta la serie de guapísimo Y bueno chicos, aprovecho este trozo del vídeo que le quité el sonido porque se escuchaba muy mal todo el sonido de toda la gente que había ahí, la música, etc, etc, no se escuchaba absolutamente nada Y aprovecho para deciros una cosilla y es que, de verdad, en el evento aluciné con todo el mundo que me conocía, no esperaba ni mucho menos que me conociese tanta gente Es realmente increíble, ¿no? Que detrás de la pantalla haya tanta gente No nos damos cuenta muchas veces los youtubers de cuando subimos un vídeo tanta, 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 tanta gente ahí que hay detrás de la pantalla Algunos más, algunos menos, pero siempre hay alguien ahí apoyando, siempre hay alguien ahí dando sus ánimos para que sigas, para que continúes Porque le gusta lo que haces, porque le gusta como lo haces Y realmente, pues, desde aquí os quiero dar mis más intereses gracias a todos los que me siguen, incluso a los que no vinieron Porque ya sé que mucha gente, pues, evidentemente, por temas suyos no puede venir, etc, etc, pero que está ahí cada día dándome su apoyo y dándome sus ánimos Realmente no tengo palabras para describirlo, la de gente que había ahí Me di un poco cuenta, ¿no? Al estar ahí con toda la gente cara a cara y que toda la gente que me conocía Toda la gente que estaba ahí, Nexus, tío, sigas ahí, no sé qué, Nexus, la epidemia zombie Hubo mucha gente que me pidió lo de la epidemia zombie, por eso, cuando llegué a casa empecé ahí a anunciar por Twitter y por Facebook Que iba a sacar el siguiente capítulo, hubo muchísima gente que me dijo, Nexus, saca la epidemia zombie, me encanta, es la mejor serie, no sé qué Y pues eso me emocionó bastante, no sé qué, llamando un poco tonto, pero... Y me emocionó bastante, ¿no? Esos momentos en que la gente me paraba y me decía Tío, Nexus, ¿cuándo abrirás las clases de la crew, tío? ¿Cuándo seguirás la epidemia zombie, tío? No sé qué Era... Me quedé muy impactado, como digo, al principio Y ya la gente que me vio ahí ya vio que siempre estoy así, siempre soy muy de la broma Siempre estoy intentando hacer reír a la gente, siempre estoy con una sonrisa en la cara Siempre ahí intentando hacer un poco el troll Que soy igual que en los vídeos, que no hago ningún tipo de papel ni nada por el estilo, que yo soy así Y así es como seguiré siempre en el canal, a quien le guste bien y a quien no, pues... Pues bueno, pues nada Allí estábamos jugando al League of Legends, que nos dejaron jugar una partida contra suscriptores Que estuvo muy chula, la verdad, y muy divertida Después estuvimos jugando por ahí a Call of Duty también Que toda esa gente estaba ahí mirando nuestras pantallas Estábamos ahí, me parece que estábamos Ángel, estaba Black también, estaba... Estaba Elias Estaba yo por ahí también, y si había alguien más, pues lo siento porque me he olvidado Estaban todos los suscriptores ahí mirando a la pantalla, aunque le estabais gritando ahí Después por aquí tenemos unas cuantas fotos que nos fuimos a tomar algo con... Bueno, con casi todos los youtubers que habían allí Por ahí estaba Sofi, Josemi, estaba Rumi, estaba IVP, estaba Ángel, estaba Sara, estaba Black Bueno, había un montón de youtubers, había un montón de youtubers Y después pues le dejé la cámara a Zelen y me hizo esto, el desgraciado Se estuvo haciendo fotos con mi cámara el tío Luego le hice una foto a Josemi de ahí, que estaba comiendo Y bueno, ya os dejo con el gusto del vídeo, espero que os guste Y hasta ahora Hacernos una foto todos juntos con mi móvil, va Sí, 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 pero ya Ya, 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 ya Otra vez es otra foto No se vayan preversiales Ven, 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 venga va Chicos Si no, dile a alguien que nos la haga Que no, que no, que ya sé cómo se hace Yo ya sé cómo se hace Primera pila, pues Bueno chicos, estamos en el coche Y el moro que me he visto nos va a hacer unas rimas Esto es Madrid, y estamos en Rivas Ahora el tito se marca estas rimas Ten cuidado a donde miras Porque desde lejos te vigilan tus primas Bien, bien, bien Bueno chicos, después de dos horas y pico Con el coche dando vueltas Hemos conseguido llegar ya al hotel Bueno, también no hemos llegado Nos queda una caminata todavía por hacer Así que no sé qué vamos a hacer Pero bueno Todavía la noche es joven No sé si vamos a seguir, si vamos a hacer algo No me quiero grabar porque tengo una cara de sobao Que alucinas Encima de Elías más saca una foto Y la ha colgado en el Twitter el desgraciado Con mucho amor Que desgraciado que es En fin, bueno Tengo miedo ¿Qué es esto, tío? Es que no se le conoce con la cara de la izquierda Con la cara, chuches Te estoy acariciando ¿Te gusta? Ay, mil, que hoy, mírelo Vas a poner eso en Twitter, ¿no? Que me va a matar, tío Yo como le gusta Yo como le gusta que le cae en la cara, chuches Tú venga, re plena Que me están echando largo Y bueno, chicos, estamos aquí en Madrid Con Bala, con Corvus Y con Cleto Que son unos... Bueno, no sé si los conoceréis Porque no son muy conocidos en el canal No salen casi nunca Lo que pasa es que no quiere que le grabe la cara Han estado grabando todo este videoblog Ellos... Ellos juntos Sobre todo Corvus Que ha estado todo el día Con la cámara ahí en el evento Nadie sabía que era Corvus Aunque se me ha escapado algunas veces Pero bueno, no pasa nada Así que... No quiere que le grabe Pero lo voy a grabar igualmente Luego pondré una cámara así Morgosa Y bueno Nada más que decir Os aquí acaba el videoblog Espero que os haya gustado Todavía no he llegado a casa Todavía estoy aquí en Madrid Pero nada Este ha sido mi primer videoblog Así enseñando la cara Así un poquito más largo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado ya sabéis Como siempre Like favoritos Y suscribiros si no estáis Hasta mañana